No me vuelvas a llamar Que la estoy pensando a repiola sin ti Por el mundo fui a viajar Tu cuerpo extrañando a mi No me vuelvas a llamar 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 Que la estoy pensando a repiola sin ti Por el mundo fui a viajar Tu cuerpo extrañando a mi Vi con ojo Grecia y ella metido en mi iglesia Que le reze mucho a Dios porque el mace no regresa Me dejaste ir y era la última pieza Enamorado del oro, mamá estilo frieza Me enamoré de una argentina de vieja cabeza Con su birra y su mote era toda una princesa Me dijo cada vez que ella salgo a viajar Enamorado hasta que se besa la brisa temporal El amor es temporal El amor es temporal No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Que la estoy pasando a repiola sin ti Por el mundo fui a viajar Tu cuerpo extrañándome Baby, ah, ah, ah Gracias por ver el video.